Siguen sumando victoria, siguen sumando victoria los azules rosarinos. Van del brazo de la gloria, van del brazo de la gloria que conquistará Gavino. Son charruas nuestros corazones. Enfrente hay un rival que como decían recién nuestros colegas, tiene menos cantidad de puntos del que merece, por eso no hay que despreciar el partido y la oportunidad, hay que respetar a este equipo del porvenir que viene de igualar ante un difícil, un aguerrido esportivo italiano, el charrúa, que hoy no tiene enganches, porque ni Aguirre ni Mustachi están dentro del contexto de partido, porque sí está el Toro Villegas y porque además de mitad de cancha hacia adelante, el equipo de Central Córdoba sabe que a pesar de no dominar en ciertos momentos de cada partido puede lastimar, y eso esperemos que sea el contagio más importante para un charrúa que busca tres puntos importantes. Ha sido el comentario previo de Gabriel Rellano, arrancó el partido y movió el porvenir, y el balón viene al sector derecho donde está Iván de Pascuo, la tiene de Pascuo, juega hacia atrás, viene recibiendo Galvani, este la pone hacia arriba, Violinto para que se las arregle, Blas Sosa de cabeza viene ganando Alejo Sela, la busca Gianfranco Alegre, rebote, le queda a Lucas Fantino, Fantino jugando nuevamente con Sosa, la tiene Sosa, abre la cancha, juega a la derecha, viene Di Pascuo, quiere meter el centro, rebota en la humanidad de Tomás Gaitán, que venía a la marca, el balón se va afuera y será lateral. Sabasto, ni en los mensajes de WhatsApp, ni en los mensajes de nuestro televisado, ahí me dice Marcos, que sigue elevándose la posibilidad de que la gente siga mandando mensajes. Le pegó Gordel de afuera, es un raro pique la pelota que le pegaba a Ismael Ortiz, el número 7, no quiso problema, Giroldi la mandó al fondo, al córner precisamente, habrá tiros de esquina del porvenir, se le complicaba a Matías Giroldi con el pique de la pelota, lindo tiro de esquina tiene el porvenir, ya lo hicieron pasado, la pelota se fue y volvió a entrar, por lo tanto será el saque de meta para Central Córdoba. El equipo charrúa, veremos ahora. Le va a pegar el turco a Gael, para darle con pierna derecha, con pierna zurda, Tomás Gaitán, esperando la orden del árbitro, nos acercamos a los 20, ahí le pega Gael, la jugó cortita al medio para Gianfranco Alegre, este la puede poner arriba, le pega Gianfranco Alegre al arco directamente, y el arquero que acá hace, en dos tiempos no alcanzó a evitar el córner, sorprendió Gianfranco Alegre, no la esperaba nadie esta, yo creo que ni el propio Alegre la esperaba, le pegó directo al arco, mala la reacción del arquero, en dos tiempos se le fue la pelota al córner, estiro de esquina de Central Córdoba, le va a pegar Antonio Gael desde la derecha, viene el centro, primer palo, buscaba por allí, Alejo Cela, le queda la pelota a Bembo, la vuelve a meter en el área, volvía del offside Guido Divani, volvía del offside claramente Guido Divani, definía bien Guido Divani, excelente definición de zurda, pero estaba en posición adelantada, estiro libre del porvenir, piso traba y quita muy bien Fantino, y arranca la contra con Sosa, subiene Sosa por la izquierda, peligro por el medio, viene picando Ortiz, sigue Sosa con ella, llega hasta el fondo, mete el centro, no rechaza de cabeza Nacho Bollino, viene para complementar, Gianfranco Alegre se durmió, demoró demasiado Gianfranco Alegre en el rechazo, rebote, le queda Negrete, le pega Negrete, rebota en Bollino, y otra vez pelota al córner, hay un nuevo tiro de esquina desde la izquierda, y es para el porvenir. Es efectivo, el porvenir con tres pases, con cierta verticalidad, comienza a complicar, a un central Córdoba que solo despeja, no la puede tener, la recupera muy cerca del arco de Matea Giroldi, si es que la recupera el charrúa, cuidadito porque el porbe tiene gente alta para ir a buscar. Gorgol y Ortiz, y Negrete digo, para ese centro, le va a pegar Negrete en definitiva, la van a meter al área, bien en el centro, bien tirado, cabezas, ¡oh Giroldi! ¡Giroldi, Giroldi, Giroldi, Giroldi! Mucha gente gritó gol, mucha gente gritó gol, una tajada descomunal de Matías Giroldi, evitó lo que era el primero del partido, el cabezazo de Ortiz, sorprendió a todo el mundo, y Giroldi, Giroldi tremendo. El momento Giroldi, muy buenos reflejos, del arquero de central Córdoba Ortiz, ganándole a todos, atención, nuevo centro al área de porvenir, ¡Giroldi, Giroldi! ¡Giroldi, Giroldi por dos veces consecutivas, primero de cabeza, apareció el marcador que era Galván, y después a tomar el otro rebote, creo que fue Fantino, Giroldi dos veces, ¿de dónde sacó las manos? Parece un pulpo, Giroldi. Gana ahora sí Mael Ortiz, la deja cortita, intentaba llevársela a Fantino, pone con todo el número tres, del porvenir, el balón viene a la derecha, otra vez Dispascua fuerte, va abajo, ¡ah, lo echó! Afuera Ríos, irresponsable Gonzalo Ríos a marcar, con mucha vehemencia, con los pies hacia adelante, falta, la verdad, absurda, de Gonzalo Ríos en terreno del porvenir, uno menos para central Córdoba, doble amarilla para Gonzalo Ríos, en 34 del primer tiempo, se queda con uno menos el Charrúa, que no podía recuperar el balón, que no tiene un descanso futbolístico, se sufre mucho la ausencia, ya te cuento, el balón viene hacia atrás, le pegó Dispascua, se quedó, Giroldi apareció, sorprendió a todo el mundo, y Mael Ortiz se metió atrás de los centrales, saltó, y la pelota lo sobró por un cachito así, nada más, justo estaba Giroldi para quedarse con la pelota, están todos en el nido, con el televisor a full, con ascenso audiovisual, ahí en el bar tradicional de la zona sur, que están prendidos con el partido, largo pelotazo para Sosa, se cayó Giroldi, se recuperó con lo justo, se cayó Giroldi retrocediendo, iba a buscarla primero, después se frenó, corría hacia atrás, se cayó Giroldi, definió Sosa, y bien el arquero, se quedó con ella, te digo que esto está 0 a 0, Gaby, como bien decías vos, por los problemas del porvenir, para definir. Fue mucho más práctico, el porvenir, en 3, 4 pases, encontró siempre, alguna alternativa, en los últimos 30 metros, para intentar ajusticiar, a un central Córdoba, amparado, por las buenas actitudes, reflejos, y potrero, de Matías Giroldi, creo que hoy, en el primer tiempo, ya, se ha demostrado, y ha quedado marcado, que Matías, ha cambiado el resultado, de este primer tiempo, muy superior el porvenir, desde la propuesta, desde la intensidad, desde las intenciones, con 3 o 4, muy buenos valores, especialmente, Ortiz, el número 7, Alan Marcelo, el otro, el ladero, el número 5, que también, en el quite, y también, en la distribución, en saber manejar, los tiempos, fue, uno de los más, importantes del porvenir, que tuvo, 3 o 4, clarísimas, y no las pudo, acertar, insisto, por la impericia, de sus delanteros, y por lo bueno, de Matías Giroldi, no lo gana el porvenir, le dio vida, a Central Córdoba, que vuelve, sin modificaciones, a este complemento, que ya, ha comenzado, con el relato, de Claudio Borsolino, lo vivimos, junto al equipo, Bola Gol, ha comenzado, el segundo tiempo, primeros instantes, del partido, sin cambios, ambos conjuntos, los mismos 10, en Central Córdoba, los mismos 11, en el porvenir, 0 a 0 el partido, Dino con la pelota, la puede juzgar, al sector derecho, linda pelota, para que corra por la derecha, y se la lleve, por aquel lado, en cara, Verges, mete el centro, pasado, nadie aparece, ahora si llega Ruiz Díaz, la aguanta Ruiz Díaz, llega hasta el fondo, lo marcan entre dos, tocó hacia atrás, la viene parando Fantino, le pegó Fantino, rechazo, y Sosa, Sosa no pudo definir, en la línea, primero salvó Cela, después Sosa le quedó incómoda, no pudo definir, la tiró desviada, otra vez lo tuvo el porbe, otra vez Sosa, otra vez ha salvado Córdoba, la izquierda, la va a meter, al área de Central Córdoba, 29 casi 30, tenemos del complemento, 0 a 0, vendrá el centro, de Coman, cortita la pide Ruiz Díaz, le pega Coman, viene el centro, al área, cabezazo, Giroldi, 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 se quedó con el cabezazo, de Alan Marejo, lo sacó del ángulo, Matías voló, Matías voló, y la bajó del ángulo, ataja, ¿a dónde Giroldi? Hay que tomar buenas decisiones, hay, 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 largo, pelotazo de Cacá, se fue a monestado, Covary recién, le queda la pelota a Marejo, le puede pegarse a Comoda, para pegarle, con lo justo, marcó a Alejo Cela, y se va, la lleva con la cabeza, viene o se la marca, marca bien con lo justo, el número 17, estamos hablando de Belis, y el árbitro, el señor Nicolás Cresta, hace sonar el silbato, señores, en Herli, no hay tiempo para más, no se sacaron ventajas, el porvenir y central Córdoba, acaban de empatar, cero a cero, se terminó el partido, siguen sumando victoria, siguen sumando victoria, los azules rosarinos, van del brazo de la gloria, van del brazo de la gloria, que conquistará Gavino, son charruas, nuestros corazones,